Que así peleaba por la situación el jugador Escobar, viene pelota para Básquez, la levanta otra vez por la mitad del Góngora, la baja, viene Romina Jusita por Abustos, está, quiere salir de la presión, Romina Abustos, descarga el medio para Mesa, le va a pasar al ajo, viene Mesa, es fácil para el Bernatín, la descarga así por la cuya y le pego. ¡Golazo de Quilmes! ¡Golazo de Quilmes! ¡Golazo de Kevin Acuña! ¡Golazo de Quilmes!